Todos estamos de paso en este mundo Con la prisa de vivir cada segundo Todos estamos de paso en este mundo El movimiento Cada quien buscando algo más profundo Un sentimiento De justicia y libertad en cada pueblo Un sentido de esperanza duradero Estoy segura que podré cambiar el mundo Aunque soy solo una gota en el mar Puedo crecer en la ola Tengo una voz para protestar Y quizo para callar Soy un fragmento de la humanidad Nunca me he sentido sola Ni soy un número en la multitud Tenemos tanto en común Sueño lo mismo que tú Todos estamos de paso en este mundo El movimiento Cada quien buscando algo más profundo Un sentimiento De justicia y libertad en cada pueblo Un sentido de esperanza duradero Estoy segura que podré cambiar el mundo Raza política y religión Raza política y religión Siguen causando las guerras Acabaremos con la presión Prefiero un modo mejor Para la revolución Todos estamos de paso en este mundo Con la prisa y lejos Con la prisa de vivir cada segundo Todos estamos de paso en este mundo, en movimiento Cada quien buscando algo más profundo, un sentimiento Un justicia y libertad en cada pueblo, un sentido de esperanza duradero Contigo sé que yo podré cambiar el mundo No sé decir de cuando, de cuando, pero la gente está despertando Somos el cambio que está llegando Todos estamos de paso en este mundo, en movimiento Cada quien buscando algo más profundo, un sentimiento Todos estamos de paso en este mundo, en movimiento Cada quien buscando algo más profundo, un sentimiento El justicia y libertad en cada pueblo, un sentido de esperanza duradero Yo estoy segura que yo podré cambiar el mundo